Hoy hemos llegado a una zona, a un pueblo muy lejano, es una hora de viaje en carro, en carro que vienen así contaditos. Hemos logrado chapar un carro que estaba repartiendo panes y con ese carro nos hemos venido hasta acá. Llegamos a esta ruta y vamos a descubrir qué es lo que encontramos en este pequeño pueblo llamado Rikrán. Continuando con la caminata, mira que nos encontramos con esto, ni creas. Tan atrasado no es en este pueblo, tanto así que podemos ver este tipo de riego, nos está chicoteando un poco. Pero seguimos la caminata y estamos en una ruta ya, estamos bajando hacia el pueblito y un pueblo un poco más poblado, quiero decir vale la redundancia, un pueblito un poco más poblado y podemos conseguir quizás carro para avanzar hasta más arriba porque nuestra ruta es llegar hasta Chulica y vamos a ir a una caminata, ojalá que conseguimos un carro por ahí porque me dicen que sí hay carro, pero carro conocidito, así carro como familiares o pequeños carros que te pueden jalar pero así carro que hagan servicio y tú tomas ahí y esperas porque tomas tu carro, no, eso no existe acá, es imposible. Allá abajo hay unos caballos y bueno pues vamos a seguir caminando, la ruta, la ruta, la ruta. Ay, 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 soy un aventurero, aventurador, no sé qué día lo hablo, pero vamos a ver si intentamos conversar con la gente, no tenemos el micrófono que no hemos traído y ya por eso no se puede conversar. Hay unos caballos, está que fría, son mi alcoles, son mi alcoles, vamos, sigo caminando ya, no sé, creo que traigan granos estos caballos. Para acá. No sé si la ruta caminando nos hace más tiempo. Caballos, 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 sí, ya está. Caballitos, eh, este caballito se van para arriba. Bueno, caballitos se van para arriba, nosotros, nosotros continuamos para abajo. Hace que frío, mira, pero está haciendo menos frío, mira. Buenas, buenas tardes, venido. Acá hay un carro, pero supongo que este carro debe estar ahí, cuadrado, debe ser de este lugar, pero no te hace servicio, no hay nadie ahí. Y continuamos. Y estamos acá, ya llegamos aquí, sí, todavía parece que hay gente civilizada. Hay civilización. Estaba acá. ¿Puedo decir esto? Ahora ya, este es para la plaza de Rikrán, allá dice Rikrán, para allá, y Tambillo, dice, para el otro lado. ¿A cuántos kilómetros? Rikrán un kilómetro, Tambillo 25 kilómetros. 25 kilómetros. No, nosotros no vamos para esta zona. Entonces, para Jajachaca y Chulecao. Maestro, buenas, acá la gente. Bien chévere. Ajá. No conocieron la gente chévere, vamos a caminando. Buenas, 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 buenas. Ahí está, el tío, mira, el tío, el tío me va a agarrar. Buenas, ¿qué tal? No, somos, queremos venir a trabajar aquí, a ponerte antena de televisión. ¿Qué antena, papá? De televisión. Tenemos, podemos poner gratuito, gratuito, y para que te ves tus ocho canales. Pero, a ver, vamos a comenzar contigo, porque yo quiero... A ver, 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 a ver. No la paga esa música, la paga esa música. No, porque te vas famoso. No. Estamos, seguimos con la caminata. Y estamos llegando ya ahora a Jajachaca. Encontramos la plaza de Jajachaca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Buenas. ¿Esto acá es el señor lindo? Vamos arriba, vamos a la moto roja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¿Tiene ese pequeño este? ¿Esta es en la municipalidad? No sé, aquí no hay alcalde, pero que tengo entendido no hay alcalde. ¡No! Creo que hay un desvío para llegar a otro pueblo. ¡Ajá! Ahora hay otro pueblo. Vamos para el río.